Lo primero que dice en Facebook es que usted cree una cuenta de negocio. En su cuenta personal usted va a crear una cuenta de negocio. Esta cuenta de negocio, ¿cómo usted va a buscar crear una cuenta de negocio? Bueno, eso es otra cosa que yo quiero ahora mismo que ustedes me gustaría que ustedes implementen y es ¿debemos evitar esto de ahora estar buscando cursos? Yo voy a comprar un curso que me cuesta 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 para aprender a conocer una cuenta de negocio. No, ¿para qué? ¿Para qué? Ustedes han ayudado aquí que hay que crear una cuenta de negocio y Facebook para anuncios. ¿Qué ustedes van a hacer? Crear una cuenta de negocio para Facebook. Anuncio. Anuncio, Facebook, crear, cuenta. Negocio, Facebook, cuenta, crear. Como usted quiera. ¿Y sabe lo que hace el inteligente de Google? El algoritmo inteligente. Ese, tú estás buscando esta página. Y ya. Entonces usted coloca la información y dice, eso está relacionado con este perfil. Ok, tú quieres abrir una cuenta de negocio para hacer el negocio, ¿verdad? Sí. Y ya tiene su cuenta de negocio. Ah, ya, pero es que yo tengo miedo que con eso como quieras me baneen. Mi perfil. Ahí están los retratos de mi familia. Ahí están los retratos de todas mis amistades. Ahí está cuando yo cumplí años. Cuando mis amigos de aquel o de aquella. Los memorias más bonitas las tengo allí. Yo no quiero perder mi cuenta. Pues, ¿sabe qué? No pierde la cuenta personal si usted abre una cuenta de negocio. Si usted hace las cosas de forma incorrecta, que no es lo que vamos a enseñar aquí. Y usted tiene una cuenta de negocio. Usted pierde las cuentas de negocio que usted tiene. ¿Qué pasa? Voy a explicar algo de nuevo. Usted no va a hacer anuncio en su perfil personal. Prohibido. No va a hacerlo. Usted no va a hacer anuncio controversiales, ni nada controversial, en una cuenta de negocio con solamente una subcuenta. Usted hace subcuentas. Cada fanpage lo enlace con una cuenta. La segunda cuenta de hacer anuncio, fanpage, blog, con cuenta de hacer anuncio. Fanpage y blog con cuenta de hacer anuncio. El primer anuncio que usted haga, lo va a hacer en una subcuenta, pero esa cuenta no puede ser nada controversial. Mire que nos estamos yendo bien seguros. Usted va a promover algo que sea totalmente limpio, algo bonito, algo que casi nadie le promueva. Y usted crea un anuncio, un fanpage o un blog con esa cuentita de negocio. Y entonces en la segunda cuenta, eso le va a tomar un fanpage de esa forma, con una cuenta de negocio, le va a tomar un día. Le tenía 11 días de todo el proceso. Y la segunda cuenta, entonces, que va a promocionar estos productos, les va a dar. Y en esa segunda cuenta, usted va a hacerlo de la forma correcta y no va a colocar ningún enlace hasta que Colombia no haya invertido cincuenta dólares comprando promoción en un demográfico que si es de Colombia no fuente a usted para Colombia, y si es de chocolate y de bajar, definitivamente esto tiene que ver con mujeres. Y si es de chocolate y de bajar y con mujeres, definitivamente tiene que ver con una edad de 25 a 55 años, donde las mujeres se miran en el espejo, se toman fotos, y si usted se tarda mucho, depende de un grito ¡ay, avanza! ¡Me voy a quedar sin respiración!